Yeah, ey, aunque le tiren no podrán tocarle La baby es mía, eso ya lo saben Pueden tratar pero no van a superarme Del corazón de ella yo tengo la llave Y yo no sé por qué ellos piensan que Tú y yo estamos mal Si cuando nos vemos siempre nos comemos De la cámara no puedo sacar Y aunque le tiren por el insta No está dispuesta, ella está puesta pa' mí Si le llamo pa' la ho, saca la corona La baby es toda una queen Y ella mueve el culo fenomenal Siempre que salimos sabe ya que hay Y que no importa lo que digan Depuis sobre mi vida, ella no me va a cambiar Yo soy suyo y ella es mía, baby, tu fotografía Y cómo canta el corazón cuando llegas a mi vida Y deja en nuestra cama esa maleta tendida Si quieres explicaciones te juro que no menté cuando juraba que eras para mí Y tú lo dudaste por mi activity Tanto en Instagram como en el Facebook To relive it in insanity Tanto inmadurez que usual fatality Pero ya aprendí, te juro que te quiero eternity Vamos a bailar, mami, a luna llena Entregarte la vida es mi plan Vas a acudirnos toda esa arena Aprendiendo del bien y del mal Y aunque la tiren por el insta no está dispuesta Ya está puesta pa' mí Si la llamo pa' la joda, saca la corona La baby es toda una queen Y ella mueve el culo fenomenal Siempre que salimos pa' bellaquear Y que no importa lo que digan de mí sobre mi vida Ella no me va a cambiar Aparentemente la cosa va muy en serio Fotos para el insta, etiquete, reposteo Pa' que todo el mundo sepa que tiene dueño Y esos cabrones ya no pierdan ni su tiempo Una nena a todo el side Me encanta su style Los pastisitos buchi sí que sabes modelar En la cama una diabla completa Se hizo el combo, cara, culo y tata Y yo sé por qué todos quieren con ella Ese culo es un día, está rompiendo el sistema Para la baby no existe competencia Y aunque la tiren por el insta no está dispuesta Ella está puesta pa' mí Si la llamo pa' la joda, saca la corona La baby es toda una queen Y ella mueve el culo fenomenal Siempre que salimos pa' bellaquear Y que no importa lo que digan de mí sobre mi vida Ella no me va a cambiar Yeah, 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 yeah Ese el motherfucking lion MPH, baby Desde la gerencia Chef de producer, mami Monster Records Zesco, mami Maph'a M朋 PT